¡Uno para todos! ¡Uno para uno! ¡Más que una grupación, somos una familia musical! ¡Los elegidos carnavaleros! ¡Águila de Apurima! ¡Quinto chico de San Bando! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡La reina carnavalera del sur! ¡Berberinto de Farina Ocho! ¡Túbala y unza, túbalo! ¡Túbala y unza, túbalo! ¡Vamos bailando, vamos cruzando! ¡Todos arriba sin parar! ¡Ay, escucho! ¡Cora, coiño! ¡Porque lloras, porque sufrir! ¡Ay, escucho! ¡Cora, coiño! ¡Porque lloras, amor mío! ¡Mírame, cuero a mi solita! ¡Yo te quiero con locura! ¡Mírame, cuero a mi solita! ¡Yo te amo con el alma! ¡Mírame, cuero a mi solita! ¡Ay, escucho! ¡Cora, coiño! ¡Porque lloras, porque sufrir! ¡Ay, escucho! ¡Cora, coiño! ¡Porque lloras, amor mío! ¡Mírame, cuero a mi solita! ¡Yo te quiero con locura! ¡Mírame, cuero a mi solita! ¡Yo te amo con el alma! ¡Chaira! 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 ¡Así como es! ¡Cora, cora! ¡Cora, cora! ¡Cora! ¡Y hasta Chaira y a Mayacucho! ¡Guerra donde nací! ¡Pocionlocanas! ¡Así se bailan los carnavales! ¡Con puro manaca! ¡En medio de lluvias! ¡Rayos y truenos! ¡Ay, escucho! ¡No, amor mío! ¡Porque eres mentiroso! ¡Ay, moringaño! ¡Ay, escucho! ¡Porque eres traicionero! ¡Si no me quieres! ¡A mí solita! ¡A mí te digo! ¡Para siempre! ¡Si no me quieres! ¡A mí solita! ¡A mí te digo! ¡Para siempre! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Yucachos! 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 ¡Quién ganará! ¡Quién ganará! ¡Y porcarnavales! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Oh! Amame como te amo Quiereme como te quiero Amame como te amo Quiereme como te quiero Mi corazón será tuyo Solo tuyo hasta la muerte Mi corazón será tuyo Solo tuyo hasta la muerte Amarme como te hago, quédeme como te quiero Amarme como te hago, quédeme como te quiero Mi corazón será tuyo, solo tuyo hasta la muerte Mi corazón será tuyo, solo tuyo hasta la muerte Esa puerta es la puerta, mamá, esa puerta es la puerta, mamá El juego, son ventinas, agua más agua Llegamos a Imaray, a Bancaicito, anda a bailar Uripa, chuchero En los pesados, cora, cora, bújate para Sara Ay, escucho, todo el valle de Sontondo Soldado, 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 soldado Una vueltita, mamita Así como soy herrita, las es linda en los carnavales